Llámalo y ven, 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 ven Oh Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Oh Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo y tu pueblo te llama Ven, 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 ven Vamos a utilizar en esta ocasión tijeras, un plumón marcador Silicona caliente o fría, la que tengan Una regla Esta es una tapita que tenía yo de un Como radiografías que son, esas que se sacan radiografías Pero pueden utilizar foamy, un cartón, lo que ustedes tengan a mano Una cortina de cumpleaños, yo tengo esta tornasol hermoso Ahí la que ustedes tengan y el color que ustedes quieran También un pedacito de tela, el color que ustedes quieran Vamos a hacer un triángulo Acá les dejo a ustedes como quieran el triángulo Las medidas que ustedes quieran Ustedes vayan ahí creando la creatividad que el señor les dio Para que vayan haciendo a las medidas que ustedes quieran el triángulo Lo vamos a cortar, puede ser con foamy, con cartón Con un pedacito de lo que tengan que sea durito y liviano Vamos a cortar la cortina Y la vamos a ir pegando con silicona Así como lo voy doblando como ustedes quieran Van utilizando ustedes la creatividad Aquí yo les voy a mostrar como lo hice Pueden ir siguiendo el paso a paso acá con el video Es muy fácil, igualmente tengo más videos de cinta streamer De heraldo De cinta gimnasta También en mis videos los pueden encontrar Y voy a ir paso a paso también haciéndolo con tela Este heraldo se llama heraldo lluvia También se puede hacer con cinta de una cortina de cumpleaños Y ahí ustedes van Yo le di como dos Como cuatro dobles Puse como un metro Como un metro más o menos de Ahí ustedes le van dando lo que ustedes quieran La idea es que no quede tan pesado Para que quede un poquito livianito para la hora de utilizar No nos cueste mover la cinta El heraldo Vamos a cortar las esquinas Así como van viendo Como lo voy haciendo en el video Siempre dejando espacio arriba Ahora vamos a cortar La tela Voy a hacer A dibujar un triángulo Con el mismo marco que tengo Lo vamos a marcar Y voy a cortar dos triángulos Para poder pegarlos encima Hasta donde ustedes quieran Tienen que tapar Obviamente Lo que quedó de sobra de cortina Ahí tengo los dos triángulos Vamos a pegarlo con silicona Ya que este es una Este material es como les decía al principio Un material de radiografía Pueden utilizar También hay una bien gruesa O también pueden utilizar el foamy También pueden utilizar un pedacito de cartón liviano Para que quede livianita la parte del mango de la vara Y no se les haga tan pesado Y difícil de mover a la hora de utilizar Pegamos bien Ahí ustedes se pueden dar cuenta Que yo utilicé solamente silicona caliente Pegué por un lado Y es muy fácil de ocupar Con estos materiales Queda bien pegadito Pegamos el otro lado Para que quede hermoso Ahí pegamos Pegué solamente las orillitas yo Ya pegando las orillitas No es necesario pegar al medio En la parte central Corté los sobrantes Y pegué muy bien La tela La cortina Y a la parte base Del triángulo Y así va quedando Vamos limpiando Ahora tengo la decoración Ustedes pueden Utilizar la decoración Que quieran Ahí queda creatividad De cada una de ustedes Yo tengo esta Ahí vamos a ponerle Una decoración Para que se vea hermoso A este heraldo lluvia Le voy a poner Una cita bíblica En San Juan 737 Que dice así En el último y gran día De la fiesta Jesús se puso de pie Y alzó la voz Diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Y el que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Y yo a este heraldo Lluvia Le pondré Ríos de agua viva Por su color Por la lluvia Ríos de agua viva Amén T wheelhouse Ríos de agua Ríos de agua Muevil Muevil Tema 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 Muevil A Tema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué son estos? Se doblan, se utiliza solamente uno. Antes de poner el tornillito con el alicate. También pueden hacerle un orificio con un punzante, con un clavito, con algo filudo que tengan y redondito. Y pueden hacerle solamente el orificio. También como enseño en otro video que tengo. Que al hacerle el orificio ya con ese es un tornillo. Ya hacerle el orificio queda listo y quemarlo con la silicona. Como lo enseño en otro videito. Ahí ya hice el orificio y puse como el tornillo para que quede fijo y quedara más fácil de utilizar a la hora de poner la vara. Y queda así. Queda limpio, bonito. Igualmente lo pueden hacer sin eso. Si la que no tenga eso igual puede hacerle un hoyito y poner la silicona caliente por alrededor. Y le va a quedar perfectamente igual y va a ser utilizable igualmente. Aquí le puse esta decoración en la parte central. Que es más fácil, viene con pegamento listo. Ustedes le pueden hacer otras cosas, otro diseño. Yo lo hice así con este que tenía. Y se lo pegué al medio, en el centro. Y así quedó. Es hermoso. Queda hermoso. El color es maravilloso. Me encanta. Y queda así de larga. Esta tiene como 2 metros y medio de largo. Ahora la cadenita. Tengo esa cadenita con un tornillo. Ustedes pueden utilizar igual, sacar de un llavero. Le ponen las llaves. Y pueden también con ese tornillito ponerlo a una vara de 50 centímetros de largo. Es esta. Yo la forré, la varita, con un papel brillante plateado. Y atornillé con cabecita. Ese tornillo y uno con cabecita. Que también enseñé en otro video. Y tenía esa cadena. Y ese ganchito. Si ustedes no tienen ese gancho, pueden tener uno de llaveros. Esos redondos. Y también les va a servir. Y me quedó así. Listo para utilizar. Espero les haya gustado este pequeño tutorial. Para que ustedes también hagan sus heraldos lluvias. Quedó hermoso. Yo me enamoré de este color. Y de este diseño. Es maravilloso. Espero les haya gustado. Dios me las bendiga. A cada una de ustedes. Suscríbete y dale like. ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like!